9'53 para el final, acaba de arrancar, ahí está Sergio... Vaya canastón, eh Vaya canastón, un poquito al tirar, ¿no? De la cruz Sí, 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 coge una posición extraña, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, es bonito, eh, esa... Mira que canastón ¡Oh! Sensacito al hierro, estorbado por Mumbrú Pase por... Ahí está de nuevo para Sergio Contraataque, pasa hacia atrás para Garbacosa ¡Dentro! Contraataque, bueno La hizo bonita Buena jugada, eh Es lo bueno que tiene España De la cruz, también, que es muy versátil, que puede ofrecer Defensa, ataque... ¡Oh! Yo creo que esos ataques Sobre Garbacosa, ¿no? Es que además es su primera... ¡Oh! ¡Cómo voló Sergio Maravilla-Rodriguez ¡Dentro! ¡Sensacional! Cuando se empiece a contar bien en el partido Va a dar espectáculo, eh Le gusta esto Se la pasa por detrás, cambia de mano No, que...